Y con ustedes, el chaval del momento, del U2, la sensación en América, del rock, el Oscar Zoll. Un rock rock de México. Para ser chilpayate, para ser chilpayate se necesita suscribirse al canal, suscribirse al canal de los Garzoy. Manita arriba, manita arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy guapurita, y yo no soy criaturita, soy chilpayate, 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 chilpayate. Para ser chilpayate, y para ser chilpayate se necesita suscribirse al canal, suscribirse al canal de los Garzoy, de los Garzoy, de los Garzoy. ¡Gracias! 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 Para ser chilpayate, para ser chilpayate se necesita suscribirse al canal, suscribirse al canal de los Garzoy. De los Garzoy, de los Garzoy, chilpayate, chilpayate. ¡Chilpayate! Suscríbete y dale like. Suscríbete, sé un chilpayate.